Después de tanto tiempo, yo diría que años, yo recuerdo éramos concejales con Celia Grafiña, ¿no? Y ya había reclamos de la Escuela 128, como de otros establecimientos escolares que están aquí en nuestra localidad, en General Roca. Reclamos permanente por los baños, por las cloacas, por las rajaduras que tenía la Escuela 128. Y fue pasando el tiempo y, digamos, no hubo respuesta. Con esto, digamos, felicitar la lucha y el trabajo que han hecho los papás durante tanto tiempo. Seguramente algún papá va a decir, bueno, todavía falta mucho, falta. Pero vamos a seguir trabajando codo a codo, vamos a seguir el gobierno y ustedes. Manteniendo la diferencia, acordando. Pero hay una cosa que es central, que es central. Es que nuestros niños en esta provincia no pierdan más días de clase porque hay edificios que se caen en pedazos. Que tengan clases, tenemos las herramientas necesarias, como la nueva ley de educación. Tenemos los 190 días de clases obligatorios. Tenemos el compromiso del gobierno de la provincia en seguir mejorando día a día y en ese camino estamos. No quería, porque no estuve presente la semana pasada, pero también creo que fue un acto simbólico la inauguración del Zoom del Colegio 9 de aquí de General Roca, que durante tantos años reclamaban también los padres. Ya cuando éramos concejales con Anaís, sabíamos ir a la escuela en Orlán. En ese entonces nos reclamaban el Zoom, en el hace pasado año, ¿no? Para dar respuesta en algunas cosas que tenían tantos años de reclamo. Así que, felicitaciones a los directivos de la escuela. Felicitaciones a los papás por el trabajo, por la tarea que han hecho. Y bueno, por supuesto, el agradecimiento del gobierno de la provincia para con nuestros técnicos, con nuestro ministro de Educación y nuestros ministros de Obras Públicas, que se han preocupado y en tiempo, lo más corto posible, han logrado hacer la licitación. Gracias.